En este vídeo te voy a enseñar a subir un sitemap o mapa de sitio en Google Search Console. Esto es algo muy importante que has de hacer si quieres que tu página web aparezca en Google y empiece a posicionar correctamente. Y por si alguien no sabe qué es Google Search Console, es una herramienta gratuita de Google que pone a disposición de los webmasters, es decir, de aquellas personas que tenemos páginas web o administramos, y sirve para analizar el comportamiento de tu página web, entre otras cosas, como por ejemplo, solucionar o corregir errores que puedan aparecer en nuestro sitio web. Así que si no tienes una cuenta de Google Search Console, deberías crearte una ya mismo. Que por cierto, antes de subir nuestro mapa de sitio a esta herramienta, es necesario crear nuestro sitemap previamente. Y por casualidades de la vida, es lo que vimos en el anterior vídeo, donde explico cómo puedes crear un mapa de sitio web de forma muy rápida y muy sencilla. Así que antes de ver este vídeo, te recomiendo encarecidamente que vayas a ver el anterior si no sabes cómo crear un sitemap, pues de forma así muy rápida. De hecho, te voy a dejar el vídeo por aquí y también en la descripción del vídeo. Y como siempre, he de pedirte que le des un like al vídeo si te gusta y que te suscribas si no lo estás. Y ahora sí, vamos a subir nuestro mapa de sitio. Vale, pues ya estamos aquí delante de la página principal de Google Search Console. Todo lo que necesitas para abrirte una cuenta en esta herramienta es una cuenta de Gmail. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente le daríamos a empezar ahora y ya nos aparecería este recuadro de bienvenida donde nos da a elegir cómo podemos verificar nuestro dominio. ¿De acuerdo? Para comprobar que efectivamente, pues sea de nuestra autoridad. Entonces, llegados aquí, vamos a verificar nuestro dominio con la opción de la izquierda. ¿De acuerdo? Donde pone dominio. Entonces, aquí escribiremos nuestro nombre de dominio. Yo, por ejemplo, voy a escribir el de mi blog. David Zamora.blog. Vale. Y le damos a continuar. Entonces, ahora nos presenta varias formas con las que podemos verificar la propiedad. Si os fijáis aquí arriba, pues pone cómo lo puedes hacer con los diferentes registradores. Pero bueno, en este caso vamos a seleccionar cualquier proveedor de DNS. Y lo que haremos ahora es verificar nuestro dominio con un registro TXT en nuestras zonas DNS. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues lo podemos hacer de varias formas. La más normal o la forma más común de hacerlo es o bien desde nuestro cPanel o bien directamente desde nuestro registrador del dominio. Entonces, tendríamos que ir a la página del registrador donde tengamos registrado el dominio y entonces ahí crear este registro TXT. En este caso, yo voy a utilizar un registrador que normalmente utilizo que es Namesilo. Entonces, vamos a ir a Namesilo y os lo enseño. Una vez estemos dentro del panel donde salen todos los dominios que tenemos registrados, simplemente tendremos que seleccionar el que nosotros queramos. En este caso, yo voy a utilizar el mío propio de davidzamora.blog. Bien, una vez estemos dentro de la opción donde podemos administrar o modificar los registros DNS de nuestro dominio, simplemente tendríamos que crear un registro TXT. En hostname, pues podríamos poner un arroba o simplemente no ponemos nada. De acuerdo, y aquí donde pone texto, vamos a poner el texto que hemos copiado anteriormente. De acuerdo, volvemos aquí, es este texto de aquí. Le damos a copiar, pegamos y lo subimos. Yo no lo subo porque ya lo tengo subido de otras veces. Entonces, una vez hayamos hecho todo este proceso, simplemente le tenemos que dar a verificar y si aparece algún error o sale como no verificado, tendríamos que esperar un poco. De acuerdo, estas cosas normalmente suelen tardar entre 5 o 15 minutos, depende del registrador. Así que le daríamos a verificar y a continuación iríamos a nuestro panel de administración de Google Search Console. Nos aparecería algo parecido a esto que estamos viendo en pantalla. Lo que pasa que aquí, pues si la página es nueva, no tendrías clics. De acuerdo, entonces ahora lo único que tendríamos que hacer para subir correctamente nuestro sitemap a Google Search Console es irnos a nuestra página y aquí escribir sitemap.xml. Copiamos esta ruta, de acuerdo, copiamos la ruta del sitemap y la subimos. ¿Cómo la subimos? Pues nos vamos otra vez al panel de control, aquí nos vamos a la sección de sitemaps y donde pone añadir un sitemap le pasamos la URL y lo enviamos. De acuerdo, lo voy a enviar otra vez. No pasa nada por enviarlo varias veces, de acuerdo, en principio no pasa nada. Esto puede tardar un poquillo. Ojo, yo aquí he puesto sitemap.index.html.xml porque es la dirección de mi sitemap. Pero si, por ejemplo, estamos subiendo una página en HTML o tenemos el sitemap en el formato XML, pues simplemente podríamos sitemap.xml o la ruta que hayamos decidido para que se vea el sitemap. De acuerdo, entonces ya estaría, como has visto, pues bueno, es bastante fácil y es algo, yo diría, obligatorio si quieres posicionar en Google, si quieres tener presencia, sobre todo, si quieres que tu página web se indexe rápidamente. Además, esta herramienta de Google Search Console también nos ofrece un montón de cosas como ver el rendimiento, las búsquedas, podemos retirar URLs, podemos hacer un montón de cosas y ver un montón de métricas que son realmente útiles para cualquier webmaster. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabes, puedes darle un buen like, puedes suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.